ha decidido dejar abierto, tras las oportunas comprobaciones, uno de los carriles de la CV-95 bajo el paso subterráneo situado tras el Colegio Oleza. Concretamente, la policía local de Orihuela ha dejado abierto el carril de salida de la ciudad. Y es que hoy, Adif tenía previsto, pese a las quejas de los vecinos y de la oposición del grupo de gobierno local, cerrar este paso subterráneo al completo para continuar así con las obras del AVE. Tras realizar un complejo informe que ya se ha remitido a la Administración Ferroviaria, la policía local ha decidido dejar el carril de salida abierto, ya que esto no impide continuar con las obras que se están llevando a cabo para el paso del AVE por el casco urbano de la ciudad de Orihuela. Sí que se ha cerrado, por parte de Adif, el carril de entrada a la ciudad por este paso subterráneo, provocando un caos circulatorio durante todo el día. Y es que se trata esta de una de las principales entradas a la ciudad desde el sur. Alrededor de 6.000 vehículos pasan por ella al cabo del día. ...oposición al cierre de este carril por parte de Adif para continuar con las obras que se están llevando a cabo para el paso del AVE por el casco urbano de la ciudad de Orihuela. Precisamente esta misma mañana, los concejales de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Zapata y Pedro Mancebo, han estado en Madrid reunidos con representantes de Adif para negociar mejoras en el convenio y reforzar así la posición del Ayuntamiento Oriolano. Entre otras cuestiones, se ha estado tratando en esta reunión la viabilidad técnica de un cuarto paso por la pedanía de correntías, un paso que permita el cruce de peatones y de vehículos, algo que el consistorio considera prioritario.